como los videos y como ya sabéis en la descripción están todas las redes sociales donde puedes entrar y comunicar también tenéis aquí las cantantes acordados un apartado de explorar donde puedes entrar a mi comunidad aquí en el apartado de unirse si no me encontré directamente y os saldría para poder también y mirar los últimos clips y últimos vídeos que es sobre la rifa que duraba estas dos semanas como puede ver aquí se acaban dos horas y como he comentado en todo caso ya sabéis que se ha apuntado diversos números de personas y luego al final como nos han llegado los puestos pues yo también apuntado para hacer todas las cosas y entonces vamos a dar las recompensas como podéis ver al botón de comenzar y entonces harán unas luchas se va a crecer al juego y no pasa nada luego ya me dirá quién ha ganado esto no hay ninguna manera en la que no se en la que no se crea o que así que sabe como puedes ver aquí todos se van pegando y por cada vez que muere significa que la persona está descalificada en el caso ambos todos estos vamos a la siguiente batalla como puedes ver quedan ya 36 están yendo otras batallas por ahí vamos a ver como puedes ver quedan 9 pim pam y compatriotas archadino 15 luego alberto y benham felicidades a todas las personas como podéis ver se ha hecho aquí la la rica entonces han ganado en este caso estos y además la skin entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a volver a hacer otra más vamos a ver o pueden volver aquí quienes han quedado cerca y vamos a crear otra a ver aquí Voy a gastar legendaria. 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 Y hemos enviado el correo a toda la comunidad. Por esto ya sabéis que puedes ganar hasta estos 5000 y la skin legendaria. Legendaria. En ese caso. También como puedes ver ha habido Emilia Reset de la Cruz de la Tarde que no era español. Entonces haríamos aquí las cosas que se han recetado. Como ya sabéis siempre. Puedes suscribiros. Y darle like a mis videos para que sea más fácil que la gente lo compone. Nos vemos.